Música Música Ninguno me hable de penas porque yo penando vivo Y nadie se muestre altivo aunque en el estribo esté Que suele quedarse a pie el gaucho más albertido Junta esperencia en la vida hasta pagar y prestar ¿Quién la tiene que pasar entre sufrimiento y llanto? Porque nada enseña tanto como el sufrir y el llorar Viene el hombre ciego al mundo cuarteando lo la esperanza Y a poco andar ya lo alcanzan las desgracias empujones ¡Ah, pucha que trae liciones el tiempo con sus mudanzas! Yo he conocido esta tierra en que el paisano vivía Y su ranchito tenía y sus hijos y mujer Era una delicia ver cómo pasaba sus días Entonces, cuando el lucero brillaba en el cielo santo Y los gallos con su canto nos decían que el día llegaba A la cocina rumbeaba el gaucho que era un encanto Y sentado junto al jogón a esperar que venga el día Al cimarrón le prendía hasta ponerse rechoncho Mientras su china dormía tapadita con su poncho Y apenas la madrugada empezaba a colorear Los pájaros a cantar y las gallinas a piarse Era cosa de largarse cada cual a trabajar A tiempos, si era un orgullo ver jinetear un paisano Cuando era gaucho vaquiano Aunque el potro se boliase No había uno que no parase con el cabresto en la mano Y mientras domaban unos, otros al campo salían Y la hacienda recogían Las manadas repuntaban Y así sin sentir pasaban entretenidos el día Cuando llegaban las yerras Cosa que daba calor Tanto gaucho, pialador y tironeador sin gel A tiempo Pero si en él se ha visto tanto primor Aquello no era trabajo Más bien era una función Y después de un buen tirón en que uno se daba maña Pa' darle un trago de caña Solía llamarlo el patrón Eran los días del apuro Y alboroto cual embraje Pa' preparar los potajes y osequear bien a la gente Y así pues Muy grandemente pasaba siempre el gauchaje Venía la carne con cuero La sabrosa carbonada Mazamorra bien pisada Los pasteles y el buen vino Pero ha querido el destino que todo aquello acabara Estaba el gaucho en su pago con toda seguridad Pero ahora, barbaridad La cosa anda tan fruncida Que gasta el pobre la vida en juir de la autoridad Pues si usted pisa en su rancho Y si el alcalde lo sabe Lo caza lo mismo que ave aunque su mujer aborte No hay tiempo que no se acabe Ni tiento que no se corte Y al punto de ese por muerto si el alcalde lo volea Pues ahí nomás se le apea con una felpa de palos Y después dicen que es malo el gaucho si los pelea Y el lomo le hinchan a golpes y le rompen la cabeza Y luego con ligereza Así lastimado y todo lo amarran codo con codo y palcepo lo endereza Ahí comienzan sus desgracias Hay principio el pericón porque ya no hay salvación Y que usted quiera o no quiera lo mandan a la frontera o lo echan a un batallón Y así empezaron mis males lo mismo que los de tantos Si gustan en otros cantos les diré lo que he sufrido Después que uno está perdido No lo salvan ni los santos